Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio cassette número 3, grabado el viernes 2 de octubre del 2020. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y el primer podcast grabado en cassette, aquí en El Salvador por lo menos. Para ti, Strider Spinal especialmente. Yo soy Omar Man, dándole la bienvenida a todos los integrantes esta noche desde su casa Tico Man. Desde su casa Brito Man. Y desde su casa, Julius. Hola, Nico. Solo uno. Deberíamos de haber saludado, bueno, Noroche. Sí, ¿verdad? Como Alfred Hitchcock. Albin Hitchcock. Alberto Badrake. Alberto Badrake, Albin Hitchcock. También iba a estar por ahí, creo yo, Rampage, pero no sabemos si se va a poder conectar. Porque estaba teniendo problemas, pero... Queremos agradecerte de manera muy especial a Strider Spinal porque este cassette es para ti. Sí, sí, para ti. Muchísimas gracias por ser el productor ejecutivo de este especial cassette. Collector's Edition. ¿Verdad? Y, por favor. Grabado en especial para... Strider Spinal. Que nos... Ahí nos dices cuándo lo podemos soltar al aire. Cuando se vence el embargo. Se lo estás imponiendo. Dale una opción, hombre. Pobrecito, tal vez él no quiere. Bueno, ahí nos dices. Hay que nos cuente. Hay que nos cuente. Como quiere. Bueno, y como este episodio es súper especial, no vamos a tener ninguna de las cancioncitas especiales. ¿Y noticias? No, hay noticias ni nada. ¿Y no puedes...? ¿Y box office? Tampoco, no hay box office, tampoco. Tampoco, no hay box office. Por eso, hace una hora, ¿verdad? Para que quepa en el cassette. Sí. Sí, sí, sí. Yo les voy a avisar, por cierto, cuando se habla de darle vuelta al cassette. ¿A quién le vamos a dar vuelta? ¿Ah? A la macita. A la macita le vamos a dar vuelta. A la macita de Behavior el día de hoy la hemos mandado... La vamos a mandar en el cassette también. En Royal. En Royal. En Royalita, ahí. Ahí solo la infla cuando llega el empaque. Es un modelo a escala uno a uno de la macita. Sí. Es que le pedimos a Matman 66 el programa para deshidratarla. Solo le echa agüita y ya. O sea, ese polvito va a ser macita, no es otra cosa. Posiblemente salga hablando otro idioma, pero eso es... Sí, pero de que le lleguen los polvitos de la macita le van a llegar. No van a llegar. Sí. Busque bien en ese sobre. All right, señoras y señores. Vamos a empezar este fabuloso episodio hablando... No lo vaya a inhalar. ¿Cómo? No lo vaya a inhalar. No. Esos polvitos no son para eso. No. Tengan cuidado. Vamos a empezar este fabuloso episodio hablando un poco acerca de lo que nos pediste, que era cosas de miedo. Y... ¡Wow! Queríamos hablar, queríamos contarte cosas que nos han ocurrido a nosotros, que nos han dado algo de miedo. Y si quieren, empiezo yo con una anécdota. ¿Pero las anécdotas no eran del lado B o...? Oh, si querés hablamos de este lado de... No, son del lado A. Lado A. Ah, va. Dale, pues. Es lo que él pidió. Es lo que él pidió. Y después, en otro lado, vamos a hablar de otras cosas. Lo que él no pidió. Sí. Ahí vamos a hablar de... Del otro lado hablamos de Spider-Man. Y de los animes de los setentas. Vamos a hacer una colección de best of 10 en 10. No, bueno. Te voy a contar. Fíjate que yo viví en Estados Unidos durante la Guerra de El Salvador. La Guerra Civil, ya en los últimos cuatro o cinco años. Ahí por el 1979, mi papá nos llevó a todos... ¿Qué tenía que continuar hasta los 90? Sí, la guerra fue mucho más. Pero en el 79, mi papá nos empacó todas nuestras cosas y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos porque mi hermano estaba justo en esa edad en la que ya... Mi hermano mayor. En la que ya corría el peligro de que lo fueran a reclutar de un bando o del otro bando para pelear en una guerra que a él no le interesaba ni nada que ver. Entonces, dije a mi papi, no, nos vamos de aquí. Entonces, nos empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Al regreso... Bueno, mi papá, como acá tenía empresas, él siempre viajaba de los Estados Unidos para acá. Y acá miraba las empresas y luego una vez al mes, más o menos, hacía su viaje. Entonces, él había... Son las miradas, sí. Él había encontrado una casa en la colonia Miramonte que estaba súper barata. Estaba... No estaba bien ubicada, pero estaba... Estaba barata y ahí podía... Sospechosamente barata. Fíjate que a dos casas estaba... Esa casa donde mi papá alquiló. Luego había una casa intermedia y después está la casa de mi esposa ahora, de la familia de mi ahora esposa. Por eso sentía la maldad ahí. Ahí sentía la maldad. No, fíjate que la cosa es que... Ya vi de dónde viene eso, eso es de terror, eso sí, para te mojaste. Eso es de miedo, ¿verdad? Por eso es de miedo. Me acuerdo que lo descubriste hasta después de que... Mira esta foto de una piñata. ¡Buen puto! Sí. Bueno, esa es otra historia, pero esa historia... Esa va a ser para el 14 de febrero, ahí la vamos a contar. Hoy que es Halloween, vamos a contar la parte spooky. La cosa es que mi papi, él venía, se hospedaba en esa casa, no había nada, o sea, todos los cuartos vacíos. Y en los cuartos vacíos, él había guardado las cosas que nosotros teníamos en nuestra otra casa, que él había vendido cuando nos pasamos, cuando nos fuimos a los Estados Unidos. Entonces, en esta casa alquilada, todos los cuartos, lo único que había eran cajas de nuestras cosas. Perretros, nada más. Y, bueno, la cosa es que nosotros vivimos en Estados Unidos como cuatro años, cinco años, más o menos, y nos regresamos a vivir a El Salvador, y cuando nos regresamos, el lugar a donde íbamos a vivir, que es estas casas donde vivo ahora, todavía no estaba construido. Entonces, mi papá dijo, bueno, vamos a vivir unos meses, mientras terminamos de construir la casa, vamos a vivir en esta casa de la Miramonte, que yo he alquilado y que es barata y es cómoda y tiene suficientes cuartos y toda la cosa. Entonces, bueno, chivo, nos pasamos ahí apretaditos porque había un cuarto donde no podíamos entrar porque ahí estaban todas las cajas, ahí estaban todas las cosas nuestras. Así, así. Ahí estaban cerradas y selladitas y toda la cosa. Yo me acuerdo que yo regresé a la casa, me sentía nítido, tranquilo, pero siempre sentía como que había una vibra medio extraña, un vibe así raro, un feeling, como que alguien, no es como que te estaban viendo, pero como que había algo ahí que no estaba del todo bien. Y habían sonidos. ¿Vos entras al baño cuando te bañabas siempre con toalla o algo así? Ah, es que era como un feeling raro, ¿me entiendes? Como una vibe, una vibra extraña que no la puedes como que explicar qué es, porque no es que te estén viendo, no era ese sentimiento, sino que era otro sentimiento. Porque no hubieras empezado a bailar, ¿verdad? Como que había algo ahí que no estaba bien, pero no sabía cómo explicarlo ni qué era. Solo ese feeling extraño en la casa. Y la casa hacía un montón de ruido. Yo soy extremadamente escéptico. Yo no creo en fantasmas, no creo en nada de eso. Entonces, cuando oís esos ruidos y cosas, decís, ah, han de haber ratas o han de haber lagartijas o algo ahí que están en el cielo falso. Es que iba a ser el motivo de preocupación, ¿verdad? Ah, no. Más bien la preocupación era, pues, ¿a qué ruido están haciendo hoy las ratas, verdad? O qué ruido están haciendo hoy las cosas. Suena como un ritual satánico estas ratas. Estas ratas que joden con sus pentagramas y su sangre. Y cada vez menos caja, ¿verdad? Y esa ventana del otro lado abierta. Pues, bueno. ¿Qué ratas más raras? Yo siempre, oye, qué raro, qué raro, qué raro. Y cabal, oías de repente ruidos como que alguien andaba caminando. Pero yo siempre pensaba, no, ha de ser el, como aquí tiembla cada rato. Ha de ser que tembló, no me di cuenta y se asentó algo, ¿verdad? Se asentaron las cosas. Ese ruido de cadenas. Ha de ser el taller, ha de ver un taller por allá y hasta aquí se oye y están rebotando. Y matan gente porque se oye unos gritos, sí, sí. Esos gemidos, esos gemidos que se escuchan, ha de ser, no, ha de ser alguien que está estreñido a la par, que está ahí y no puede ir al baño. ¡Van diarrea! El salón de masajes de la par. Son los masajes con Happy End. Bueno, pero como Tico Man les comentó, mi futura esposa vivía dos casas ahí de donde yo vivía. Cuando yo le conté a Verónica, a mi esposa, a dónde vivía yo, ella me dijo, no puede ser que haya vivido ahí, si yo vivo ahí, ahí cerquita. Y yo, ella me dijo, sí, sí, sí. Además, esa casa, en esa casa asustaban. Y yo, ¿qué, qué? Sí, sí me dice. Más cuando llegó un bichito chelito que venía de Estados Unidos. Se veía como un esqueletío brillando en la oscuridad. Con un pelo rojo. ¡Oh, oh, oh! Como esa era yo, esa era yo. La cosa es que, no, miráme. No, me dice, ¿y cómo viviste ahí si esa casa está embrujada? Y yo, ¿y cómo va a estar embrujada? O sea, no le digo, ¿y por qué? Es que fíjate que la señora que vivía en esa casa, se suicidó ahí, en esa casa. Y desde entonces, ese chavo le había costado un mundo alquilar la casa, porque nadie quería vivir ahí. Y dicen que se escuchaban cosas feas y que se sentían cosas feas adentro de esa casa y que por eso es que nadie vivía ahí. Así que, hasta un montón de años después, me di cuenta de por qué yo sentía quizás ese feeling raro de esa casa y no sé si en realidad era eso o no. Yo, como les cuento, soy súper séptico. Mira, ¿y cuánto tiempo estuvieron ahí? Sí, estuvimos menos de un año, como unos seis meses quizás. Y ahí nunca nadie más de tu familia hizo comentarios. Fíjate que sí, todos, todos pensaban lo mismo, que se sentían cosas raras en la casa, como que no, como que en algo, estaba algo unresolved ahí. Y no sabes qué fue de esa casa, si alguien después vive ahí. Sí, ahorita hay gente viviendo ahí, está alquilado. Nadie los ha visto salir, pero se ve en movimiento. Es un grupo de hippies el que vive ahí ahora. El carro lo sigue una nube de tormenta. Así que esa ha sido quizás la historia más cercana que yo tengo así a embrujamientos y asustos y cosas que puedan, puede que sea o puede que no sean verdad. De ahí las otras sí, o sea, lo que les comentaba a ustedes, que en el trabajo, en la oficina nuestra, los empleados dicen que no, ahí asustan. No, don Omar, ahí, en la oficina, si usted se queda tarde, ahí asustan. Pero no hay... Ah, pues nos tenemos que ir temprano. Sí, nos tenemos que ir temprano. No hay ninguna oficina en la que no asusten, porque yo he trabajado en varios otros lugares y todo la misma cosa. No, no te vayas a quedar después de tal hora, porque ahí asustan. Entonces ya no le escribo a nadie. Pero es una fábrica donde yo trabajo, entonces ya me he quedado así para... En días de inventario te quedas toda la noche y no encendes ni... Sí, encendes las luces que son necesarias para trabajar, ¿verdad? Pero siempre es eso que... Ah, una bulla, bulla, que asustan. Si ahí hay ratas, ahí se meten gatos de repente, pájaros, anidan por ahí. O sea, ahí está. Eso es lo que más asusta. Va mi turno, entonces. Advierto que esta es anécdota personal mía, pero al final resulta que todo fue un sueño. Sin embargo, por los detalles se van a dar cuenta que mientras los experimenté, yo sufrió un montón. Me dio una gran pálida, como decimos acá. Tanto miedo que palidecés, se te va el color. Que no te das mucho. Ya sé. Y antes me asoleaba menos, imagínate. O sea, tenía ocho, nueve años. Nueve lo más. Entonces, en la noche, en alguna ocasión, así por... como por desafiar a las cosas, me pongo a pensar repetidamente que venga el diablo. Que venga el diablo. O sea, estoy... Aquello que estaba dormido, me desperté a medianoche. Va exageradamente parecido a la mía, dale. Y siento que mi cama comienza a temblar. Además de... Yo dormía solo, tenía mi cuarto para... Mi solito. El cuarto de mis papás no estaba lejos ni el de mi hermana tampoco. ¿Qué edad tenías, dijiste? Entre ocho y nueve. Pero fue aquello de que yo, en mi mente... No, no, no tengo que pensar eso. Es una... Me da miedo. No pensé eso, pero aquel... Aquel desafío. Como que tuviera el angelito, el diablito en una... Hombre y el... No voy a pensar eso. ¿En qué? Están ganando el diablito. Y mandaron al angelito bueno a comprar... A comprar las cigarras. A comprar los cigarras. Eso no se oye. Y era bueno. El brito se oye como un fantasma. Sí, se... Hay que subir el volumen, que no te escuchamos casi, brito, man. No sé cómo subir el volumen, que no... Ah, es que creo que te estamos escuchando por el micrófono del iPad, tal vez, en vez de los audífonos. Bueno, perdón, continuamos. Sí, Julio. Entonces, cuando me atrevo a abrir los ojos, dentro de mi cuarto, a la parte de la cama, hay un espectro. Uno. Ajá. Y automáticamente lo que hice fue agarrar la almohada y tirárselo. Y la protección obvia de ese momento fue esconderme bajo la sábana. Y no voltear a ver. Y pasé suelando frío. Que cuando uno es un niño, la sábana es como adamantium. Blindad. Por supuesto. triple titanio como la tía May. Y... Y de estar así escondido, me terminé durmiendo otra vez. Por lo menos ese es mi recuerdo. Como una semana, semana y media después, me vuelve a pasar lo mío. Y otra vez estoy diciendo, no, no lo quiero hacer. No lo tengo que hacer. Y otra vez me de noche que venga el tiempo. Y hoy volteo a ver. Y de la ventana se había formado como una serie de escalones. Porque mi ventana era una ventana que estaba como a metros cincuenta de altura. Más o menos. Y de ahí partí hacia el techo, hacia arriba. Entonces, de la ventana bajaban unos escalones semi-traslúcidos, hacia espectrales. Y sombras como las que había visto la primera vez estaban bajando de la ventana como que entrando del jardín a mi cuarto y bajando y se estaban agrupando al pie de mi cama. De más decir, otra vez. Casi me oí con miedo y a esconderme utilizando el mismo método infalible debajo de la... de la sábana. Entonces, ya era tanta mi preocupación que lo compartí con mis compañeros de colegio, con mis mejores amigos. Miren, me está pasando esto. No sé si es verdad. ¿Por qué no lo prueban ustedes? Nunca nadie me dijo si lo probó. Un amigo tú me dieron retroalimentación muy traidor. no lo volvimos a ver. No lo volví a ver jamás, pero no me escribieron. ¿Cómo se llamaba? Voldemort. Y me sucedió una tercera vez. A los meses me sucedió por una tercera vez y era algo similar. Y durante mucho tiempo yo juraba que era una visión real. No fue esta que pasaron años y uno madura y crece. Bueno, eso de madurar es relativo, ¿verdad? viéndolo a ustedes. Uno crece. Uno crece, cabal. Eso también es relativo. Me terminé convenciendo de que todavía ha sido un sueño. Pesadillas recurrentes que había tenido. Te terapiaste, mejor dicho. De acuerdo, se me terapie y que y lo otro que recuerdo que yo le comenté a una de las empleadas que había en la casa que no de mis sueños. Señor, le preguntaba si era posible que en esa área hubiese habido un cementerio en mi casa como era una colonia que tenía para entonces haber sido una área residencial construida diez a quince años antes. Entonces yo decía ¿será posible que aquí hubo un cementerio alguna vez? Y por eso en tu cuarto había un cementerio. No, en el jardín porque entraban del jardín por la ventana. Ahí en el resto de la casa no, ahí no habían entrado nadie, pero en el jardín habían como cien indios mayos. Pero espérate, tu teoría ahora es de que eso fue un sueño o fue un sueño que se repitió durante varios días. Fue un sueño recurrente, se repitieron, porque eso sí lo tengo claro, fueron en varias noches. Guau. Está creepy también, fíjate. Está creepy. Mira, pero es que vos mirabas películas de miedo cuando eras chiquito. Fíjate que no, no. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Hoy no las considero miedo, pero a esa edad en la televisión pasaban las películas de Drácula, las de Universal, los monstruos clásicos de Frankenstein, Hombre Lobo, Drácula, y yo me acuerdo que en las películas no es que me dieran miedo, la bella idea, pero me impresionaba. Yo me acuerdo que a mí me impresionaba y me daba miedito la canción de Dark Shadows que la pasaban en la tele. Y esa canción sí me daba miedo a mí, aunque no me acuerdo, yo creo que nunca vi ningún episodio, pero cuando empezaba la canción de Dark Shadows, yo... Uy, a ver, ¿qué es eso? A ver, ¿quién? Bueno, voy yo. Dale. La mía es extremadamente parecida a la de Julio, solo que yo tengo la habilidad, no sé si decir habilidad o problema mental, no sé, que ahora ya menos, pero antes yo me despertaba con los ojos cerrados. O sea, yo a veces me despertaba, me levantaba al baño, me iba, me lavaba la cara y ¡pum! Ahí abría los ojos. Entonces, eso hace que muchas veces me pase lo de Julio, que me quedaba bueno y a eso estaba despierto o estaba dormido todavía. Por cierto, no sé si mejoró el sonido. Cuando te acercas al iPad, mejora un montón. Entonces, ¿verdad? Vamos a ponerte. Entonces, vino una vez y estaba yo, asumo que he dormido y empecé a tener miedo siempre y sencillamente y ya tenía yo mis, ya tenía mis, 20 años quizás y empecé a tener miedo, dormido, entonces dije, ah, no, vale, si voy a tener miedo que sea de verdad y que venga el diablo ya. Y que estaba yo con los ojos cerrados, estaba con los ojos cerrados después y solo sentí un resplandor rojo, así, y yo, fue la gran puta, no me atreví a abrir los ojos, empecé a rezar y de ahí no me recuerdo qué pasó. O sea, por eso es que después me quedé, pula, habría estado dormido, habrá sido un sueño, no sé. Pero, gracias a Dios no pasó nada más de eso y no fue recurrente, gracias a Dios y espero que ahí no se repita. Bueno, no tenemos... Y solo se dice, no, 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 vámonos muchachos. Tengo otras historias, pero no sé si catalogarlas de, de, de miel. Bueno, y la, y la, y la de tu hermana que fue a ver la casa aquella. Ah, también, también. Pero, pero, también yo tengo otra que, creo que a ustedes se las he contado de una, de un viaje que hice a Estados Unidos que estuve en Carolina del Sur, creo, en Charlotte y estaba en un entrenamiento y todas las personas que yo había llegado tarde a ese entrenamiento, llegué, llegué un día, tenía que haber llegado en la mañana, hubo un problema con los vuelos y llegué un día tarde. Entonces, me dejaron en el, en un piso diferente al que estaban todos los del entrenamiento. Eh, para no hacer el cuento tan largo, es casi, para no hacer el cuento tan largo, digamos que era el piso 5, por decir algo, yo que no me recuerdo. Viene y, me dicen, los que estaban ahí del entrenamiento, mira, fíjate que esta ciudad, como la mantienen así, antiguo, dicen que hay un montón de edificios en los que asustan y vamos a ir a hacer un tour de que hay para conocer la ciudad y que vamos a ir por los edificios que asustan. Vamos. Y yo, no, no, yo no quiero ir, no me vale. Y no fui, me fui de shopping. Después más, al día siguiente, cuando les pregunté, hey, qué tal estaba el, qué tal estuvo el tour, tú ya me dijeron, este hotel es uno de los edificios a donde asustan. Y yo, y eso, sí, que les contaron la historia de que en el año 1800 y la feria, iba a haber una boda, él le valió reata al novio y dejó plantada a la novia el día de la boda y la chera subió a su habitación y no salió hasta que se murió y se murió de amor ahí en el hotel. Entonces, que dicen que la, se me sale ahí y yo, puta de veras, sí, sí, pero no te preocupes, dicen que solo es en el piso 5, comen mierda, pero dicen que es solo cerca del elevador y yo, puta de veras, estoy a un cuarto del elevador. Y entonces, bueno, fui, acondí para mi habitación, salgo del elevador y yo veo, hay una puerta que no tiene nombre, no tiene número y después está mi habitación. O sea, no estaba en la parte. Esta ha de ser la habitación donde guardan todas estas babosadas. El clóset, el clóset. Y en eso, terminé de caminar un poquito más para allá y encontré el clóset. Y yo, ah, pues, no es el clóset. Y empecé a ver, esperate, el clóset es bien pequeño, está la puerta más pequeña y este espacio que queda, puta, es el tamaño de una habitación y la puerta en una puerta de una habitación. Bueno, me metí ya a dormir y yo, puta, ya cuando ya estaba en la cámara, ojalá que esta dicha puta no me vaya a dormir. Mira, a jalar las patas en la noche y ojalá que me pueda dormir, que no me vaya a dormir. Pero, esas habitaciones que tienen una puerta en medio que conectan. Poniendo una talla abajo. Y solo vienes abajo así un ojito de alguien. Está viendo, carajo. Está la talla, maestro. Igual puedo atravesar. No, los fantasmas tienen reglas bien definidas por la sociedad de fantasmas mundiales. Sábanas, imposible pasar a través de ellos. Ah, sábanas, ni el diablo puede. Mira, ¿y si no lo ves? Tengo tiempo para no interrumpir a medio. Nos faltan tres minutos para dar la vuelta al cassette. Entonces, rápido, un comentario rápido. Yo soy católico practicante y cuando estaba en inicio de adolescencia andaba con la pila que me gustaría tener un juego de Ouija. En mi casa nunca habían dicho nada al respecto y simplemente por lo que había escuchado yo, que no se escuchaba mucho de entonces, sino que hacía anécdotas, me parecía divertido tal vez, tal vez se podía contactar a algo al punto que para una Navidad me acuerdo unos tíos me regalaron una caja así, grande, rectangular y yo la comenzaba a sonar, a tratar de adivinar qué era porque estaba envuelta y estaba en la casa de visita el propio 24 entonces, me dijeron ¿y qué será? A ver, adivinad, adivinad, entonces, es una Ouija le dije. Entonces, ya para que dejara de estar chingando la caja me dijeron sí, sí, eso es. Al final de cuentas resultó ser un avión para armar de esos que vienen que hay que pegar las piecitas mucho que... Todo quebrado de tanto que le hiciste. Este famoso lo va a quebrar me dijeron sí, a lo primero que le dije pero después me dijeron no, mira, tené cuidado con eso en las Ouijas porque la verdad pueden suceder cosas extrañas que difícil de explicar y desde un punto de vista religioso cuando tratas de invocar espíritus puede hacer que de verdad lo logres y no vas a encontrar a alguien que está en paz sino que vas a encontrar a alguien lo más seguro que ande en pena o que ande chingando o no es un humano muerto puede ser otra cosa. Nunca me pasó nada o sea, me entró miedo o sea, me puso la precaución me dio miedo desde entonces nunca más volví a intentarlo lo que sale en las películas no los creo pero he escuchado de declaraciones de sacerdotes Peter me hace pensar un montón y le tengo respeto a esa onda que no ahorita a esta altura yo nunca me sentaría alrededor de eso pero yo ahí tengo un comentario las ouijas son un invento de los 1800 1900 por ahí o sea tienen un poco más de 100 años de haberse inventado o sea, no es un método espiritual milenario tienen una patente las hacía no sé si Parker Brothers o qué hacía Parker Brothers son juguetes pues no, el ladón es un juguete el problema es la intención de los que están alrededor es un papel que pongas letras yo he oído miles de historias y no voy a decir todas tampoco voy a mentir pero quizás el 98% espérate, espérate keep that thought pongámosle un pin a ese pensamiento porque es el momento de darle vuelta al cassette a menos que dé vuelta solito y voy a decir la vuelta solito porque está embrujado por la ouija ya estamos en el otro lado del cassette vio cómo se dio vuelta solito le evitó de la casetera no, no te acuerdas que había unas caseteras que te decían auto reverse on o cómo era el era un el motor eso te acuerdas yo el que tenía era que daba vuelta la cabecita lectora entonces yo creo que solo empezaba a girar al otro lado pero a ver Brito Magno estabas contando que por lo menos quizás un 98% de las historias de que las cosas feas que pasan con la ouija le pasan a curas le pasan a sacerdotes son los que más creen o es lo que ellos se han inventado para que la gente no están ya predispuestos sí a mí mira de que no queremos que la usen a usta mira salió el diablo y toda la familia más más lo quiere más lo quiere usar la gente no yo creo que sí mi familia también es extremadamente católica y durante toda mi historia desde desde que soy teenager para acá mi mamá no eso de la ouija eso es estar tentando al diablo que uno nunca sabe lo que puede pasar porque los espíritus y toda la cosa y de nuevo yo soy extremadamente escéptico entonces a mí también yo comparto la opinión de Tico que es un juego o sea come on así como una película después de ver una película de miedo quedas con ese feeling raro de que quieres subir las gradas corriendo porque salga alguien detrás de vos o que ya va a salir la chica de The Ring por la tele así ese feeling es autosugestión que te ha quedado de haber visto algo que te impresionó pues entonces sí está bien te da miedo y es chivo es parte de lo chivo de la película pero yo no yo no lo creo tanto a pesar de que estaba viviendo en una casa embrujada igual sigo pensando que no que no tenía que haber sido otra cosa pero bien a ver Tico mal que que experiencia has tenido vos de miedo así de miedo miedo realmente no solo eh cuando llega cuando llega el estado de cuentas de la tarjeta eso no cuenta eso no cuenta eso no eso es cuando cae el cargo automático de 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 WordCard que siempre me olvida cae el correo MasterCard le informa que había un que me hackearon me han duplicado la identidad y veo ah no putes el el pago automático bueno y miras cuánto es el pago automático así que poca que poca eh como se dice que poca ambición de estos chinos están probando están probando que poca ambición de estos mañosos solo robaron 15 pesos y sobregiraron la voz no solo una vez que me acuerdo que estuve pensando que me puse así como a pensar en el ángel de la guarda así que que o sea pensar la idea de un espíritu que anda siempre detrás tuyo viendo y y me entró un poco de freak me entró así un freak de que puta así que como estaba así padeando padeando la mente así en la mente nada más en el cuarto ajá y eso y me puedo pensar en eso y y cabal me entró esa sensación así como que me están viendo algo malo estabas haciendo no solo pensando en eso y pero de ella fue como que que ridícula porque yo no no así de de religioso nada nada yo recuerdo el mayor susto que me ha llevado bueno uno de los mayores sustos que me ha llevado fue el hecho de que en ya esto hace varios años que vi una noticia de una chamaca que junto con con la hija habían llamado o habían gatuzado a una estudiante extranjera le habían dicho vengase a vivir aquí con nosotros y que no sé qué y después la estudiante desapareció resultó que le habían robado dinero la habían matado y le habían enterrado no sé dónde en el patio o algo así la cosa es que la chamaca que que era la principal ahí yo había trabajado con ella en mi en mi lugar de trabajo había varios edificios entonces ella ella era secretaria en uno de los edificios y me tocaba ir cada rato a ver problemas y cosas así y cosas del trabajo pues yo trataba bastante con ella pues y alguna vez a la casa no y la cosa es que eventualmente la despidieron por otras cosas ella parece que había había dado algo de mentira ahí con el manejo de algunos cheques y cosas así entonces le echaron y años después fue que salió eso y yo fue puta o sea el hecho de saber que interactuaste con un asesino básicamente así fue pero era algo feo mira tengo una experiencia de terror cósmico la vamos a titular espérate espérate antes del terror cósmico te voy a contar una cosa que es similar a la del Ticomán acá en El Salvador hace ya varios años 10 años quizás hubo una noticia así espeluznante de un chavo que era me imagino que estuvo trabajando con algún drug cartel o algo así y y descuartizó mató a alguien lo descuartizó lo metió en maletines y lo fue a depositar los pedacitos de cuerpo por todos lados la historia hizo un montón de de noticias acá porque al chavo lo captaron lo metieron preso toda la cosa y me acuerdo que en la evidencia salieron los textos que él estaba mandando con el que le ordenó matar al tipo y te das cuenta que el chavo estaba extremadamente desquiciado pues o sea era un básicamente le estaba diciendo bueno y qué tal cómo te fue así pero cómo te fue la cerruchada del cadáver y era algo cansado le decía pero no sé qué friega en los pedacitos me va a estar cortando o sea el chavo una descripción pero completamente sin alma te das cuenta ese Dexter ese Dexter es un pajero sí la cosa es que ese chero fue compañero mío de la universidad y le anduvo cayendo a mis amigas del grupo de mi grupo de de mi promoción de la universidad quería ir con con alguna con sí imagínate bueno él fue él fue nuestra misma escuela fue la escuela pero él iba un par de años abajo sí era más joven era más joven entonces en algún momento lo cruzamos por el yo bueno yo le di clases a él pues yo fui profesor vos lo traumaste yo lo arruiné la mala infancia él era en la clase de física si usted descortiza un cuerpo en tres partes cuánto porcentaje ¿cómo puedo calcular el volumen que ocuparía un cuerpo despedazado y el Omar vaya a hacerlo el volumen del cuerpo del tipo si si equivale al volumen del baúl del carro donde lo voy a transportar pero lo tiene que partir en pedazos porque si no no va a caber cuánto líquido tiene un cuerpo y en cuántas toallas se tienen que utilizar para absorberlo completamente pero no que Yuca eso eso de conocer a alguien así que estuvo que ha sido casi que un serial killer o en este caso un descuartizador no ahí les podría contar yo todas las historias que me fui a tocar cuando yo estuve preso bueno estamos diciendo un contexto así de vida normal ya ya sabemos dichos que me decían no no si mira cuando uno está matando una vieja que yo me quedé una vez mira y ahora que yo sí que moría la vieja puta pues yo le decía no quiero saber bueno perdón Julio te interrumpí perdón Julio fíjate que esto es época de colegio otra vez hay edad ahí ya no me acuerdo bien pero tiene que haber ido allá por el sensei me diría cabal digamos 11 años tenía 25 más menos 5 años el profesor de música sorpresivamente que era una clase pésima que teníamos en nuestro colegio porque nunca jugamos un instrumento musical él solo nos ponía a cantar a lo más desafinado posible en algunos yo creo que no tenía ganas de dar clase y nos dice miren muchachos ustedes deberían de ponerse a pensar en el en lo increíble y en lo grande que es el universo el cosmos como el planeta se encuentra ubicado en el sistema solar porque eso ya lo vieron ustedes y el sistema solar en la galaxia y después eso en un universo mucho más grande entonces hagan esta prueba en algún momento que estén solos traten de imaginarse las escalas del universo como como son ustedes en comparación al planeta y el planeta y en comparación al sistema solar y aumenten aumenten y van a van a van a experimentar dice un sentimiento de angustia de se van a sentir realmente empequeñecidos y vengo yo verdad bien mandado en un momento que estaba casi solo en la casa me acuerdo fíjate que en el comedor que no había nadie mi casa no era grande pero simplemente mi hermana estaba estudiando ahí en la sala familiar y viendo televisión no viendo televisión no estaba estudiando mi mamá estaba ayudando yo estaba en el comedor donde ya no había media tarde nadie estaba ahí ahí solo nos juntábamos para comer realmente ah lo que dijo el profesor y comienzo a hacer el ejercicio mental ajá ajá mira cuando llego al a nivel escala galaxia imaginándomela a pesar que no tengo los conocimientos que digo que tengo después de de ir tanto a ver Carl Sagan y al al otro ¿cómo se llama? Alfredo Neil deGrasse Tyson mira me va entrando un miedo pero ¿por qué miedo? me quedo tan jodido solo por estar tratando de imaginar lo pequeño y lo insignificante que yo era en ese contexto me fui corriendo a buscar a mi hermana me fui a sentar a ver que estaba estudiando y tratar de olvidar lo que había pensado nunca más a ese edad volví a intentar hacer eso yo creo que solo me acuerdo de una de uno de los libros de Hitchhiker's Guide to the Galaxy es que esa es la máquina para suicidarse no me acuerdo de perspectiva total se llamaba la máquina yo creo que tu profesor había leído el libro que para que para destruirle la mente a una persona lo metía lo metía en esta máquina que te mostraba la escala del universo y tu lugar en el universo entonces era tan agobiante esa perspectiva que te te dejaba sin nada yo fíjate que la única vez que he tenido quizás ese sentimiento así de miedo existencial yuca fue una vez a pesar de que yo no soy yo soy súper escéptico y un montón de cosas pero sí el hecho de que fui criado bajo la fe católica hasta cierto punto creo en que que después de esta vida hay hay o sea nosotros ascendemos a otra cosa no es como que aquí se acabe pero en una ocasión estaba platicando con un amigo que me decía no o sea cuando se acaba se acaba te morís that's it o sea que no hay que no te vas no vas a reencarnar no existe el cielo no existe nada o sea simplemente todas las creencias de la humanidad están equivocadas están o sea son creencias y los los ateos y toda la otra madre que cree que hasta aquí se acaba se acaba y ya estuvo entonces me puse a pensar en eso me quedé pensando dándole vuelta y yo y cómo se sentirá o qué pasará ese momento de la muerte cuando deja de existir cuando simplemente ya no hay conciencia no existe más tu conciencia y me va entrando un miedo pero un miedo yuca y tristeza y miedo y casi casi que empiezo a llorar o sea no no podía concebir yo eso de que confrontas yuca quizá bien chiquito es lo peor que lo ¿qué edad aproximada? ¿cómo? ¿qué edad aproximada? yo quizás tenía unos mis 13 años quizás sí sí te creo te creo me dio un miedo pero yuca sí feo la casa la casa que nos acaba el tiempo tenemos que hablar de la casa satánica ¿qué era? ¿de Brito Man? ¿de mi hermano? sí resulta que mi hermana estaba en un subproyecto historia de ella y entonces la lluvia había socavado estaba lavando el terreno entonces tenían que atacarlo del otro lado del muro que era la casa del vecino la casa estaba en construcción entonces fueron a tocar y cuando estaban esperando que abrieran dicen que empezaron así como dice Omar a sentir que raro aquí se siente una mala vibra y entraron les abrieron sí le vamos a llamar al 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 cuidandero así porque mire que tenemos que trabajar aquí le explican y dicen que van viendo adentro de la casa una casa súper rara súper lujosa en alguna colonia aquí de bastante de gente con buena capacidad económica y dicen que empezaron a ver estatuas pero estatuas como de gárgolas estatuas de fea satánica incluso dicen que estaba una estatua esto es dentro de la sala no ahorita todavía estaba en el patio afuera estatuas como de como de el yo no la conozco pero como que hay una estatua famosa creo que del alcance de Gabriel que está matando a un demonio entonces ahí estaba al revés el demonio le estaba quebrando las alas al ángel y entonces dice que si pasen aquí adentro pasaron y adentro pues ya no va a que rara este entraron a una habitación pero era como un cuarto y me dice y había un escritorio pero un escritorio pesado empotrado no se podía mover como de mármol y abajo tenía un nicho puta le digo mierda no era escritorio le dije era un altar para hacer sacrificio y déjate que habían habían fotos así de de sacrificios como maya y de pintura puta pero el cuidandero no era así no es que cuando después salieron iban a ver aunque habían que trabajar llegó el cuidandero y el cuidandero era patojo tuerto y jorobado entonces dice que el compañero dice hermano puta si este cabrón sería en vigor vale yo es yo tu hermana yo estaba en una reunión en un cumpleaños y tu hermana nos contó esa historia y me atrevo a agregar un par detalles que se me quedaron en mi mente que cuando llegan a la puerta principal le estás hablando que esta casa era una casa una mansión en una zona bien exclusiva de la ciudad cuando llegan a la puerta que atravesaron el jardín de entrada llegan a la puerta una gran puerta negra pesa de madera labrada y en vez de timbre tenía esas cosas de hierro con que le haces pum pum un pique porte y alrededor en el marco de la puerta estaba esculpida la madera tallada es el término y eran caritas y eran caritas como de pequeñas gargolitas que te estaban así como viendo y con las manitas a la par las garritas a todo alrededor viendo a quien estaba entrando y y le dio curiosidad el diseño de la casa y por eso es que dijeron nos la puede mostrar y que dicen que llegaron al que le dijeron este va a ser el cuarto de los niños y era un cuarto adornado en madera caoba por todos lados forrada las paredes y la caoba barnizada en un tono negro o sea un café tan oscuro que parecía negro y ese supuestamente va a ser el cuarto de los niños lo otro que le mencionó ¿por qué yo también aquí voy a dormir? lo otro que me me contó que el cuidandero porque esa casa aún no la habían terminado de construir estaban terminando de hacer algún detalle entonces que les comentó que se había retrasado el proyecto porque habían tenido mucha rotación de albañiles y trabajadores de la construcción porque se enfermaban constantemente caían enfermos y ya no regresaban pero todos esos agregados todos esos pero que de veras se hayan ido bueno los tenían lapidados ahí ¿por qué crees que estaba tan pesado ese escritorio? hombre qué fregada mira ahí me vas a contar después cuál era el apellido del dueño de la casa porque en la U nosotros teníamos un compañero que de una familia también extremadamente adinerada y el papá de él tuvo una muerte trágica una muerte bien trágica digamos así y este chero fue el heredero de toda la fortuna de la familia y estuvo ahí con nosotros él no había vivido mucho tiempo acá pero cuando vino acá de regreso para hacer todas las cosas de la herencia se quedó un tiempo viviendo en la casa y se metió a la universidad y ahí fue compañero nuestro yo nunca fui pero había compañeros míos que si fueron a la casa de él y me contaron de una casa así satánica o sea no había otra forma de explicarlo satánica no se pueden dar nombres pero si fuera del aire lo vamos a verificar porque y cabal me contaron un montón de detalles que ustedes como que le han pegado a saber si será la misma esa ha de ser ha de ser verdad no sé cuántas puede haber pero es que si era una persona con mucha plata el chavo se fue de El Salvador como que de aquí le dijo no way que me voy a quedar yo aquí ni en esa casa tampoco y no se llamaba Damián por cierto no Igor igual de ahí lo que si yo he sentido miedo pero creo que no va por esto de este programa es cuando yo todavía estoy seguro de que vi un ovni y abajo se va medio miedo ajá contanos fíjate que yo tenía quizás como unos mis ocho años y estábamos en una fiesta en el club de allá donde vivíamos de pequeño estaban los señores en la fiesta chupando y los niños estábamos ahí a la orilla de la piscina entonces ahí como vivíamos fuera de la ciudad era bien fácil ver satélites entonces nosotros veíamos ya sabíamos a qué horas pasaban los satélites entonces esto era en la noche realmente sí en la noche era media noche qué sé yo entonces ahí va un satélite ahí va un satélite y nos quedamos viendo entonces ves que iba el satélite que lo ves como una estrella que va caminando y de repente se partió como en cuatro como en cuatro segmentos y todos los niños explotó explotó y de repente ven los cuatro segmentos que se vuelven a unir y siguió su trayectoria te juro miedo yo creo que es de las de las pocas veces que si he sentido el miedo real de que no sabes qué es lo que están viendo de feo 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 miedo Ticomán alguna vez que has sentido que me están viendo no no tanto pero casi que has sentido miedo yo he sentido miedo de mi vida un par de veces que me iba a morir pensaba yo que me iba a morir que has estado en peligro en una ocasión me acuerdo que fuimos a la boda de una amiga de 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 mi esposa la mejor amiga de mi esposa y me va a tocar un día sí cabrón ay Dios la cosa es que eh el papá de la amiga esta eh tiene un subelero entonces nos había dado un una vuelta en el velero y la boda iba a ser en una casa de mar en una en la playa esto fue esto era en Florida entonces eh nosotros íbamos todos en el velero y toda la cosa le dice miren yo no me puedo acercar a la playa a donde va a ser la boda porque es demasiado eh no es suficientemente profundo para el velero así que eh yo yo voy a parquear el velero allá entonces por qué no mejor los todos ustedes los caballeros porque éramos varios novios de de diferentes amigas de de la de Monique que era la que se casaba porque no se tiran y nadan ahí nomás está la casa y yo decía ahí nomás y yo miraba putezones ahí nomás la casa está pero allá o sea está súper lejos y ven un montón de agua y en eso veo que uno de los chavos que le dicen Moe se aviente el hijo pues ya se quita la camisa va pues está bueno y y empieza a nadar y yo 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 tengo fe que puedo nadar pero no sé si dejo hasta allá y entonces y el papá va pues dale Omar dale 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 ustedes todos aquí yo me voy a llevar a las niñas y después vamos a llegar ahí después y tal la cosa y yo oh fuck yo voy a ir a cuidar a los niños esto va en serio yo me quedo con las niñas entonces te pusiste una faldita para quitar me quité la camisa y me aviento detrás del mou y empiezo a nadar y ahí otro chavo se tira también y empiezan a nadar y nadamos y nadamos y yo miraba la casa de puta no voy a llegar esa casa está bien lejos y cada vez más chiquita la casa más pequeñita la casa y yo solo sacaba la cabeza solo para ver que no me llevara la corriente para otro lado por lo menos nadando en la dirección mira murió pero iba en la dirección correcta bienvenido en tío bienvenido a Cuba y yo seguía nadando y yo puta que mierda no voy a llegar a esta mierda ya no aguanto que no sé qué mira llegó un momento en el que me dio un freak tan paloma que dije aquí bueno aquí estuvo hasta aquí llegó la historia de Omar nunca me casé casi a tantos años muerto en Florida por pendejo por tirarme y nadar y sigo y entonces digo no no puede ser y me tranquilicé yo solito y dije no voy a hacer esto yo he escuchado que lo que hay que hacer es calmarse y voy a hacer esos ejercicios de respiración en donde así te sumergís un poquito y sacás respirás como para para dar descansar los músculos porque ahora aguantaba los brazos de estar nadando y toda la cosa esa puta mierda va va lo voy a hacer así y en ese en ese segundo quedé así para unirme pegué en la arena o sea era hasta la rodilla me llegaba el agua y a saber desde cuándo yo venía nadando en una mierda encima de agua pero aún habías abierto los ojos abajo del agua no era muy clara como dijeras allá está la casa allá está la casa eso fue quizás lo más cerca así a fear for my life que he estado no lo más cerca sentí fue cuando fui a ver a mi hermano que vive afuera y me llevó a una bueno yo fui en diciembre que que allá es época época de de invierno con nieve y todo primera vez que había nieve en mi vida entonces me llevó a una a una montaña donde la amarraba esquiar normalmente entonces fuimos y mira aquí tú puedes ir hasta allá arriba está la cabaña de esquí todo eso y te puedes bajar en trineo entonces ahí te alquilan el trineo y después lo dejas allá abajo y bueno la cosa es que vamos y en lo que vamos en el funicular porque había un funicularito que llevaba hasta arriba empieza así a nevar empieza la nevada la nevada pero fuerte y vos ay que bonito en la nieve que linda la nieve cabal pero la cosa es que cuando llegamos estaba cayendo y nosotros bueno ok todavía se podrá tirar en trineo con esta nieve así como está y eso que cuando llegamos también ya era algo tarde entonces básicamente era el último funicular para arriba teníamos que bajar en trineo o nos quedamos ahí buscando posada arriba de la montaña entonces bueno probemos y y la onda es que para bajar como toda la nieve nueva que había caído no estaba compactada entonces te tirabas en el trineo y quedabas así como un metro abajo con la cabeza hasta aquí y bueno tal vez bajemos tal vez más abajo está más compacto nada nada todo está bueno ni modo volvamos y cuando volteé a ver habíamos bajado un vergo y el y el viaje de regreso fue con la nieve hasta que hasta la cintura subiendo pero esto es mira esto es como ir contra la corriente pero con el agua hasta el pecho sólida pero sí y ahí sentí que me quedaba yo dije pucha no no va a ser o sea ya cuando iba arriba de las piernas me hacían así además de los helados pudo y los helados caballos no aquí aquí quedé pero logramos llegar y ya nos tuvo lástima la dueña de la cabaña y nos activó otra vez el funicular para que bajáramos que si no ahí estuviera todavía ahí estaría la estatua de Ticomán congelado como como el final de The Shining como Jack Nicholson por lo menos me moría en un lugar bonito bueno señores con esto llegamos al final de este cassette especial para Strider Spinal Strider gracias por hacernos recordar estas historias de miedo espero que te gusten notas de fantasmas pero bueno es que nosotros no hemos tenido tantas experiencias así con fantasmas pero espero que sea bueno gracias por apoyarnos siempre pásala bonito y nos despedimos nosotros como siempre diciendo salud salud buenas norovines salud jajaja 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 estuvo bueno ese final nice buenale 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 guys